Con la presencia del gobernador Francisco Olvera Ruiz, del secretario de Turismo Federal Miguel de la Madrid Cordero y del alcalde Eleazar García Sánchez, fue inaugurada con un simbólico corte de listón la remodelación de la Plaza Independencia y las instalaciones del Centro Cultural El Reloj. Según el alcalde Eleazar García, la intervención de la plaza fue por seguridad, por eso se resolvió poner el tipo de jardineras que se colocaron y el actual Centro Cultural fue un espacio que estuvo 20 años abandonado. Ahora tiene un escenario, una ludoteca, una librería, una galería con el proceso de remodelación, una biblioteca y un elevador para discapacitados. Al cierre de la inauguración, Enrique de la Madrid Cordero, secretario federal de Turismo, indicó que se trató de un día emotivo por la enorme trascendencia de modificar una plaza tan importante para Pachuca, con un sentido histórico al tener 106 años de creación. Con información de Edgar Chávez e imágenes de Yuriko Dávila, Síntesis Hidalgo.